8, ¿no? 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 24 25 25 25 25 26 26 ¡Joder, tía, qué viejo soy! ¡Ah, como no se cojo, eh! ¡Vamos, me vuelvo! ¡Y te voy a encantar! ¡Suavemente yo! ¡Vamos, me vuelvo! ¡Así lo vas haciendo el blow! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Otra vez! ¡Cielo! ¡Mujeres de piscines, quítelo, pelo! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Cubano, cubano! ¡Este va feo! ¡Suavemente yo! ¡Algo se ve! ¡Algo se ve! ¡Algo se ve! ¡Algo se ve! ¡Bien! ¡Apaches! ¡Bien! 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 10 Héctor, que te llamo luego que estoy asegurando al Pachés Vale Buena Buena Tengo que dar repaso a un chaval ¿Te pillo? Vale Muy bien Madre mía Vale Pues se está...